Bien, día 1 de abril, son las 6 y 10 de la madrugada, de la mañana. Como podemos ver, hemos madrugado todos. Nos encontramos en las dependencias en el local o almacén del ayuntamiento, aquí en el camino al cementerio, y desde aquí se parte hoy. ADN, protección civil, parte de la brigada municipal, emerge, y como vemos, se incorporan tractores. Tractores que se van a dedicar a la esterradio. Siguen los días, siguen los días, y siguen los días, seguimos desinfectando, seguimos todavía con el coronavirus, y hace falta, ya no solamente por las calles principales, por los el sino, que ya vamos a empezar con los alrededores, que es tarea de los tractores. Algo muy importante, no van a fumigar o no van a desinfectar con turbo, lo van a hacer con mangueras. Desde aquí, por el proceso, o digamos por el procedimiento, por el protocolo del ayuntamiento, empiezan hoy los tractores. Así que partimos, y salimos a desinfectar las calles. Vamos a Porenguera. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, y como podemos ver, la protección, el equipo de protección individual, indispensable. Esto tiene que cumplirse a rajatabla porque es muy importante. Con su equipo, su careta para fumigar, en este caso para desinfectar, y aquí le vemos 100% preparado para evitar cualquier problema y cualquier inconveniente que pueda surgir de salud. Nos encontramos con Fernando, un tractorista totalmente voluntario, altruista, que pone su tractor al servicio de Enguera. Fernando, ¿qué vamos a desinfectar? Pues vamos a desinfectar Portada de Almanza, Pasaje Virgen de Fátima, Buscar Calla Llora, y ya subir hacia arriba, hacia las escuelas, y de escuelas hacia abajo. Por lo que es San Jaime, San Antonio de Padua, Matadero, hasta aquí. Es un buen trozo, es una buena parte del pueblo. Ya, pero hay que hacerla, se hace y sin problemas. Muchas gracias por tu labor, y esto sabemos que es totalmente altruista y a disposición del pueblo. Gracias, Fernando. Vale, ya, justo ahí. Gracias. 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 Ya lo ven ustedes. Enguera es solidaria. Fernando. Fernando, buenos días. Tareas de desinfección en el pueblo de Enguera. Sí, sí. Ya hace por lo menos a medio de marzo que empezamos con las tareas. Empezamos en un inicio con protección y ADN y ahora hemos creído conveniente aumentarla al resto del pueblo. Entonces estamos haciendo prácticamente el 100% del pueblo. La idea es que protección haga el centro, las zonas más concurridas, tres días a la semana y que los tractores hagan martes y jueves, dos días. Que sería la amplitud, la totalidad del pueblo. O sea, que bueno, que todo lo que esté a nuestro alcance. Quiero decir, esto es una herramienta más y lo vamos a ampliar a todo el pueblo para que la gente, pues bueno, pues si llegamos por lo menos y la gente está un poquito más tranquila, está segura porque estamos haciendo todo lo que podemos, pues muchísimo mejor. Se trata un poco de eso, ¿no? Sí, y destacar, Fernando, ¿no? De todas las personas que están desinfectando, es decir, los voluntarios. Sí, voluntarios y gente que totalmente se ha ofrecido al ayuntamiento. Porque, a ver, nosotros hemos hecho el plan para desinfectar, para que cada uno tuviera su zona, pero todo ha sido un voluntariado. Yo tengo a gente, digamos, en la recámara que querría salir y querría actuar, pero esto hay que hacerlo bien hecho y poco a poco. Y yo creo que a todos les va a llegar la hora. O sea, que si quieren colaborar, que quieren, y yo sé que quieren, van a tener su momento. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y continuamos con estas tareas. Muy bien, buen trabajo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Y aquí cerramos un día más, desinfectando todas las calles de Enguera, todo el pueblo. Hemos tenido a Protección Civil, tenemos a Protección Civil, tenemos ADN, tenemos DOC Tractoristas, que poco a poco se irán incorporando más, y el personal de Emerge. Han aumentado los efectivos, son más gente, para que Enguera quede entera desinfectada. Así que, muchas gracias a estos voluntarios, porque ellos son los que nos cuidan también. Muchas gracias, y recuerda, quédate en casa. ¡Lo venceremos! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina